¿Qué tal mis inteligentes digitales? Hoy vamos a aprender cómo ingresar un chat a través de la Business Suite. Comenzamos. Bien, anteriormente este proceso se llevaba a través de facebook.com.help Actualmente las herramientas se actualizaron y pues ahora podemos tener contacto directo con el servicio de soporte facebook a través de la Meta Business Suite. Para eso necesitamos pues tener una página y en algunas excepciones haber realizado publicidad pagada en tus activos publicitarios, ya sea tu página, tu Instagram empresarial y tu administrador de anuncios. Como primer punto nos vamos a dirigir a la herramienta Meta Business Suite que ingresas business.facebook.com diagonal la test así como lo estamos viendo, ni siquiera le puedes poner home, ok. Una vez aquí, del lado derecho aparece este botón. Creo que no se ve porque aquí estoy yo, pero miren aquí aparece necesitas ayuda, le das clic y te dice tus casos de asistencia, servicio de ayuda y contactar con el servicio de ayuda. En este caso, yo voy a visualizar cómo van los procesos de recuperación de nuestras páginas que pues nos han contratado para este servicio tus casos de asistencia y vamos a darle una revisada a ver si hay algún comentario. En revisión, en revisión, en revisión, completado, completado. Estas ya están recuperadas y estas tres continúan en revisión. Si lo que quiero es abrir un nuevo chat, pues únicamente tengo que volver a la página principal, dar clic a necesito ayuda y contactar con el servicio de ayuda. Aquí me va a iniciar un tipo de asistente. ¿Qué problema estás experimentando? Voy a seleccionar un problema. Se ha anulado la publicación de mi página. Me dice que ya tengo un caso similar, pero yo voy a abrir un nuevo caso. Le voy a poner nuevo caso y en ese momento me va a dirigir al área de opciones de relleno de formulario. Yo aquí voy a seleccionar tiempo de chat. Voy a explicar. Voy a añadir los datos de contacto y el correo electrónico. En este caso, vamos a abrir un chat por hackeo de página. Miren, aquí estamos ingresando un pequeño resumen. Perdimos el acceso a la fanpage Tuna Aguaca debido a que sufrió un hackeo mediante spyware a mi ordenador y han logrado acceder a mi Facebook. Un dato de contacto. Nosotros ponemos los datos de nuestros usuarios, de nuestros clientes. Bien, nosotros aquí ya colocamos los datos de nuestro usuario. Aquí lo podemos observar. Ya también rellenamos los campos donde estamos revisando el mensaje y le vamos a dar iniciar chat. Esperamos unos minutos. Me dice que el tiempo de espera es de 3 minutos. Sin embargo, el tiempo de espera a veces se puede extender. Les recomiendo que una vez que abran el caso, vamos a dar clic en el Messenger y le vamos a dar clic en las 4 flechitas. Aquí podemos observar que ya se inició un bot, un asistente. ¿Alguien ha hackeado mi página? Sí. En este momento no podemos ayudarte. ¿Quieres hablar con un representante de Facebook? Sí. Y ya de esa forma nos va a decir que esperemos unos minutos y se nos va a asignar asistente o asesor de Facebook. Aquí te dice que son 3 minutos de espera. Puede llegarse a extender hasta 10, 15 minutos. Por lo tanto, cuando vayas a iniciar un proceso de solicitud de revisión, te recomiendo que tengas el tiempo suficiente, ya que hasta en ocasiones te realizan llamadas de la policía. Después de ser servido, no olviden suscribirse, activar la campanita, búscanos en Google como Inteligente Digital. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!